Messi llegó al Interno de Miami para ser el décimo argentino en la historia del club. Pero ¿quiénes son los otros nueve? Ahí se lo contamos. El primero fue Matías Pellegrini. Llegó desde Estudiantes en 2019 y fue una de las apuestas de Beckham. Luego Julián Carranza, también en 2019, pero en este caso llegó desde Banfield. El tercero es González Pires. Lo compraron a Tijuana de México en 2020 y hoy está en River. El cuarto es Figal, comprado en el 2020 Independiente y hoy siendo titular e importante en Boca. El más conocido de todos es Gonzalo Higuaín, que llegó libre de Juventus en 2020. Al mismo tiempo llegó su hermano Federico, proveniente del DC United. Este año Nicolás Stefanelli llegó desde Laik de Suecia. Franco Negri quedó libre de Godoy Cruz y también se mudó para la MLS. Por último, Benjamín Cresmachi viene de las inferiores del club y ya fue citado para entrenarse con el sub-20 de Machirano. ¿Crees que con la llegada de Leo llegarán más argentinos a este equipo? Dejalo en los comentarios.